Anuncié en TV Fuego. Publicitados, productos y empresa en los programas de mayor audiencia de la televisión local. Info 3, Semana Deportiva, Expreso Urbano, Resumen Fueguino, La Galaxia de los Sueños y más. Consultanos ahora y pedí tu cotización a los teléfonos 1560-7421 y 1561-5241. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos. ¡Gracias por ver el video!